De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿No tenemos susto? No, pues Si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Si estamos con el Señor, ¿quién puede algo contra nosotros? ¡Nadie! Él es el que nos defiende, el que nos levanta, es el que está ahí Porque nosotros le hemos dado y le hemos permitido hacerlo Así que hermanitos queridos, veamos hoy día Esto es lo que nos da la fuerza, esto es lo que nos da la luz Esto es lo que nos va ayudando A ayudar Y importantísimo, te dejas ayudar Nos dejas más ayudar Porque a nosotros nos gusta, sí, mira, tú estás mal Mira, esto no puede ser, hoy, yo sé Perfecto, pero no con ese tono Sino con una ayuda fraterna En el amor del Señor Con amor, con paciencia Pero cuando vienen a ti Cuando vienen a mí No, 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 no ¿Y tú quién eres? Mira todo lo que tú haces Vienes tú a decirme algo a mí Todo lo contrario Gracias Gracias Señor por mandarme a esa persona Gracias porque me vas corrigiendo Y sí, y darse cuenta que uno comete errores Darse cuenta que uno no ha hecho las cosas bien Que creía que estaba bien Lógico, porque nadie yo creo que hace las cosas creyendo que son malas Y las hace Sino que muchas veces hacemos las cosas creyendo que son buenas Pero resulta de que hay personas que ven de afuera Que ven y que no es lo mejor Y nos hacen De ahí donde estamos Gracias Señor Y rectificamos Y si tenemos que pedir disculpas Porque por nuestra actitud Sin darnos cuenta Ofendimos Vamos Y tengamos Esa humildad De reconocer nuestros errores ¿Y quién nos da esa humildad? El Señor En esta palabra En este Pedro maravilloso Por ahí me decían Que nunca habían leído a Pedro Que ni sabían que existía Que gracias Y que cosa maldita Como nos Nos tira la orejita Así a cada rato Nos hace ver las cosas tan simples Bueno Ahí está la Biblia Hermano querido Ahí está Que tengamos todos los días Un ratito Y vamos viendo Cómo nos vamos alimentando Y cómo nos vamos fortaleciendo Y de repente Ah Nuestras impaciencias Nuestros yoísmos Nuestras soberbias Van siendo Cada vez menos ¿Por qué? Porque cada vez Que me alimento del Señor Eso va saliendo Y mira Lo que nos dice Hoy día El Señor En Primera de Pedro 3 15 16 Y nos dice Lo siguiente Por el contrario Den gloria a Cristo El Señor Y estén siempre Dispuesto Que tenemos Que tenemos que dar Razón de nuestra esperanza Demos gloria a Cristo Y da razón De nuestra esperanza A los que nos piden Explicaciones No yo creo Pero explícale Da la luz El por qué creer Por qué Cristo vino Y da la razón El Señor Si te pide Que lo hagas Él va a poner Dice palabras En tu boca No tengas miedo ¿Ya? Y dice Háganlo sin embargo Con sencillez Y respeto No a que yo soy doctorado Yo sí He dado mucho retiro Yo de retiro Entonces aquí estamos Vamos, vamos Y hay que hacer así Azar, azar Y mira Estás equivocado Con sencillez Con humildad Respetando Que muchas veces Nosotros nos impasientamos Con los demás Porque cómo es posible Que vayan por ese camino Y no crean Y mira cómo es posible Bueno Y tú y yo No partimos de cero Nosotros también En este camino Que vamos al Señor Podemos saber un poquito más Podemos entender Un poquito más las cosas Por lo tanto No debemos impasientarnos Con lo que se demora Porque tú y yo También estuvimos En ese camino Y alguien nos tuvo paciencia Así que digámosle Señor Dame esa luz Que necesito Para dar razón De mi esperanza Para dar razón De que tú eres El camino La verdad Y la vida La melodía Más bella Más bella Más bella que he escuchado Brotó Señor De tus labios Enamorados Decían mi nombre Que ya me habías salvado Que en esa cruz Que en esa cruz Con este canto Con este canto Enamorado En mi garganta De tus labios De tus labios De tus labios Los labios La melodía La melodía Más bella Más bella Más bella Que he escuchado Brotó desde Mi corazón Enamorado Desea tu nombre, mi Redentor amado Haz de mi vida un canto eterno enamorado Y estaré allí donde tú me lo pidas Bendeciré a tu pueblo santo con mi vida Te seguiré a donde quiera que tú vayas Con este canto enamorado en mi garganta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!